¿Con qué novedad es la Academia? Pues ves que invitaron primero a esta Lola Índigo, que estuviste tú por allá. Ahora invitaron a Kaeli, que es una chica que pues es como muy popular en las redes sociales y demás. Y bueno, pues estuvo también ahí presente en la casa con ellos. Y si te parece, vamos a ver. ¡Claro! Vamos a ver. La influencer y cantante Kaeli visitó a los alumnos de la Academia, a quienes compartió parte de su experiencia como una de las pioneras en crear contenido en una plataforma digital hace ya más de 10 años. Y yo les quise dejar mucho como la oportunidad que es el seguir esa vocecita que tanto te dice que puedes cumplir tus sueños. Y mucho a mí me pasaba en redes como que la crítica, porque justo lo que dices, yo empecé cuando YouTube los videos eran, no se conocían. Y de repente conocí ese formato y no era de ganar dinero, ni sabías que te podías volver famoso. Al contrario, era mucha crítica, mucho, ¿quién te crees que estás haciendo tu programa solito? Entonces yo a veces mucho te dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿para qué me expongo a la gente? Y lo iba a dejar. Y la verdad yo ahorita les conté eso porque dije, ¿qué voy a dejar esto? La pasión que yo siento en este momento por críticas que la gente siempre va a hablar, siempre, pero siempre escuchar esa vocecita que tenemos dentro, porque es esa la que nos hace creer en nosotros mismos y saber que somos capaces. Y todos ellos la tienen porque si no, no hubieran dado el paso de pasar castings y todo para ahorita estar ahí. Con esta visita, Kaeli también cumplió un sueño que tenía de niña. Yo veía la academia desde que estaba chiquitita, o sea, mi mamá lo sabe, yo la hacía ir a, ¿quién sabe hasta dónde está? A lejísimos de la casa para ver los conciertos. Entonces ahorita es un sueño para mí estar siguiendo este sueño. No se pierdan Camino a la Fama de lunes a viernes a las 4.30 de la tarde por Azteca 7, con imágenes de Froilán Martínez para Ventaneando Monserrat Rosas. Este domingo en punto de las 8 de la noche en concierto. Y va a estar Margarita, va a estar Margarita, la diosa de la cumbia. Bueno, si alguien quiere conocer realmente a Margarita, la diosa de la cumbia, vaya al canal de YouTube de Pati Chapoy. No saben la historia de superación de esta mujer. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.